Muy bien, duelo campeón de gracias. El Fornubles, el Catanio, el Rol Café, el Piz Peluque, el gremio economista de la provincia de la Comunidad Economista, que me pareció prácticamente muy hermoso y más que nada está en plena relación con el Piz Peluque. Mira, Víctor es una gran persona, lo conozco en las aulas universitarias y para mí ha sido un gran honor estar presente en la ceremonia donde él se lo que decora como presidente del Poder Comunista y yo creo que Víctor va a ser un gran papel dentro del gremio de la Comunidad y aquí es una persona que se entrega al gremio, muchas veces va al Poder Comunista, que ya no está al complejo y hace muchas horas, mucha gente lo quiere. Lo importante es que sus amigos siempre van a estar ahí para apoyar. Bueno, Chiquetero, si no, teníamos dos textos en la oscuridad dentro del gremio de la Comunidad Economista. Sí, es un honor estar, pues, apoyando a mi. Bueno, cuando Víctor me llamó y me dijo que participáramos como el productor de honor que estoy, ya lo vi con mucho gusto, ya lo estoy. Tenía como alrededor de cinco años que no estaba al día, justamente, porque no me gustaba la antigüedad de la administración y cuando la amiga me repuso, quería que me iba a ir a poner la vida y participar aquí. Bueno, mi nombre es suyo y su mensaje viene hasta el caneto y tú recorriendo los cantones gracias a la empresa de sus alumnos y santaños con sus productos Don Capé y Café. Bueno, mi nombre es Antonio Benquista, soy concejal de la ciudad y le dije a Víctor, le dije a Víctor que cuente conmigo para engrandecer al Colegio Economista. Aquí hay que trabajar el post del gremio en favor del economista para que sigamos presidos cada vez. Digo el gremio, pues, ya hay más que nada, para la fiesta de carnaval se paraliza a Guayaquil, ¿no? Guayaquil es una ciudad turística. Todo el que todos vengan a visitar Guayaquil, especialmente si se puede turísticos y sonidos, Guayaquil es una ciudad inmigrante, pero una ciudad pujante que se desarrolla y mejora cada vez. Y va la provincia de Guayaquil, viva Guayaquil. Viva Guayaquil, viva la provincia de Guayaquil. Recorriendo lo que me explica a la ruquedera.